Arranca las competidoras, le viene lo suyo a Poesía y se queda entre los últimos lugares, viene rápidamente por la parte central de la cancha Country Strong a tratar de buscar la punta, por fuera la persigue la número 5, la igual Trinity Pleasure, se recupera Poesía y por la parte interna Awesome Control, viene también a pelear el primer lugar, luego en el penúltimo aparece Responding to Global, mientras que la número 3 Jesse Factual se quedó bastante lejos en la última colocación, Awesome Control por dentro, por fuera fuerza el tren Trinity Pleasure y se va al primer lugar, en el tercero queda Poesía. Poesía, en el cuarto aparece Country Strong bien ubicada en 24 a 1, el parcial para los primeros 400 metros, en el quinto Responding to Global, mientras que Jesse Factual, repito, está bastante lejos en el último puesto, continúa la dura lucha, por dentro Awesome Control, por la parte central de la cancha Trinity Pleasure, Poesía está tercera, al cuarto a Country Strong peleando esa posición junto a Responding to Global, mientras que Jesse Factual continúa en la última colocación, aunque empieza a acercarse el lote, 47 exactos para la media milla, por fuera Trinity Pleasure, por la parte interna Awesome Control, Poesía, las viene cazando desde el tercero, Country Strong está cuarta, al quinto intenta meterse Responding to Global, mientras que Jesse Factual comienza a atropellar por la parte externa, viene pasando a la cuarta colocación, pasó, la lleva Awesome Control a la punta, Poesía pasa al segundo y desde el fondo, Jesse Factual mejora bastante, viene cuarta como a unos 7 cuerpos, pero viene dura, 1 a 11, 2, el parcial para los 6 furrones, domina Awesome Control la prueba, Poesía en el segundo, desde el tercero, Jesse Factual intenta meterse en la pelea, pero está un poco lejos, se escapa Awesome Control con Diego Gómez, ventaja de 4 de 5 cuerpos y no puede perder, fácil en las manos, le va a ganar el galopándolo de Michael J, ganó el 2, Awesome Control, segundo Poesía, tercero Jesse Factual, cuarto para Responding to Global.